Dices que eres demasiado joven Que es pronto para amar Tal vez necesites un poco de tiempo Ya te tienes que marchar Dejas en mis labios el mejor recuerdo Nos volveremos a ver Yo sé que tú y yo así lo queremos Nunca te olvidaré Pensando en ti Silencios que rompen el corazón Con ausencias como pruebas de fuego Procuro darme fuerza si no puedo Me llevo siempre en mi pensamiento Te estarás haciendo en este momento Espero que te acuerdes de mí Yo sé que tú y yo así lo queremos Nunca te olvidaré Qué difícil es Seguir tu juego Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Gracias por aquí No dura, no dura canto Toda la mañana Pensando en ti 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 Gracias.